Hola a todos, bienvenidos a este video en esta ocasión les traigo la mejor librería Arduino para protejos que he probado bueno, digo que esta es la mejor librería que he probado, ya que en algunas ocasiones he instalado otros tipos de librerías y en esta me ha dado estos problemas a la hora de correr programas por ejemplo en ocasiones en algunas librerías si me funcionan los programas y a ratos no, o en otros algunos módulos que trae esa librería en esos módulos si funcionan o en otros no funcionan entonces en este caso les traigo esta librería que si me ha funcionado perfectamente todos los programas que he corrido bueno, para los que no saben instalar librerías en protejos bueno, acá básicamente hay dos formas nos vamos por ejemplo la primera forma nos vamos ya abierto protejos a library y luego nos vamos a library manager bueno, algo a decir es que les dejo una descripción el archivo la librería para que lo descompriman y una vez esto ya tengan esto descomprimido el archivo lo copien a esta dirección podemos aquí ya ir a create library y buscamos ya directamente los archivos ya comprimidos descomprimidos, perdón y nos tienen que aparecer estas dos carpetas Arduino lib1 y lib2 básicamente lo que tenemos que hacer es copiar estos archivos aquí aquí en este caso me pide reemplazarlos porque ya los tengo entonces lo voy a dar a omitir y nos vamos también a la carpeta 2 copiamos los archivos y repetimos el proceso y ya una vez desencopiado le damos cancelar y ahí ya quedarían las librerías pegadas en proteus la otra forma es irnos a la ruta donde se ha instalado proteus que serían archivos y programas lab center electrones y ahí está proteus 8 profesional y buscamos la carpeta library simplemente acá copiamos los archivos y ahí tendríamos ya instalado las librerías para buscar acá las librerías en proteus basta con solamente escribir arduino y nos aparece las distintas librerías aquí tenemos lo que es el arduino omega las dos versiones la que es la 1280 y la 2560 tenemos el arduino mini el nano pro mini y las dos versiones de arduino 1 bueno eso sería todo y cualquier duda la resolveré en los comentarios nos veremos hasta el próximo video